Música Mi padre es un emigrante de aquí del pueblo, de la zona, se fueron a Barcelona, aprendió el oficio y en el 75 se volvió para acá con los conocimientos, montó la empresa debajo de su casa, en la cochera. Estamos en España, dos, tres empresas que nos dedicamos a esto. Estamos trabajando mucho para el exterior, con empresas de Marruecos, de Argelia, de Bélgica, ahora últimamente estamos trabajando para una multinacional de Francia. Reinventarnos con la impresora 3D, meter más tecnología, maquinaria y se hacen un montón de perfiles más que no tienen que ver con la construcción. Llevamos ya 4.500 proyectos y cada uno es diferente. A nivel de producción estamos haciendo sobre 2, 3 equipos de moldes de extrusión a la semana. Música Luego hacemos moldes muy pequeños, muy pequeños, como es por ejemplo para los injertos de los tomates, que se utilizan en palmería, que es un producto flexible muy pequeñito, una pinta, y luego hay moldes muy complejos que se tardan 3 meses, 4 meses. Música Lo más gratificante, pues cuando acaba un trabajo, y como es todo nuevo, acaba un trabajo complicado y le enseña al cliente la muestra, y viene con la maleta y se lleva la muestra a Luxemburgo, dicen, madre mía, lo que sabemos hacer. Música Música Música